¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba No se complicó la vida Y rechazó a ti la esquina Le pegó con efecto Le engancha claramente Cualiarella Justo su especialidad Tiro de esquina por la punta de la cancha Otra vez Y le dio altura a la pelota ¡Ay! Por donde pasa ese balón Quedó muy cerca del posto izquierdo No puede ser posible Señor Martirón Le llame a un policía Para que lo esposen a este Habría sido mejor que dejara pasar la pelota Y así no quedaba tan mal Era más difícil fallarla Que meterla ¡El peligro es inminente! ¡Qué bole! Desmarcaron posición adelantada